Vivimos en una revolución que exige más aparatos electrónicos para nuestra comodidad. Computadoras, teléfonos, celulares, automóviles, lavadoras, refrigeradores, pantallas, hornos de microondas, calculadoras, etc. Cada vez más aparatos sencillos son intervenidos para modernizarlos, volviendo los digitales e inteligentes. Esta revolución que empezó hace unos 50 años y que es catalogada como una de las más importantes que ha tenido la humanidad, ha sido gracias a los chips, pequeños circuitos integrados cada vez más diminutos pero potentes, usados en prácticamente todos los equipos electrónicos, que representa un negocio de miles de millones de dólares. Ya sea desde los chips más sofisticados de la industria aeroespacial a los chips de nuestra tarjeta SIM del celular, este inmenso mercado está acaparado casi en su totalidad por Asia. Corea del Sur, China y Taiwán retienen el 87% de la producción total, siendo el que la taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company el mayor productor mundial con el 54% del mercado, lo que representa más de 600 mil millones de dólares, que la convierten en una de las compañías más valiosas del mundo. La actual guerra económica entre China y Estados Unidos, así como las tensiones entre Taiwán y China, de las que tenemos un excelente video que te aparece aquí arriba y que te recomiendo ver, sumadas a la pandemia mundial provocaron que no se produjeran suficientes chips para satisfacer la demanda del mercado, causando la quiebra de miles de empresas, atrasos en las producciones y pérdidas milmillonarias para todas las industrias que dependen de los chips. Estados Unidos fue una de las principales víctimas de la escasez, reduciendo drásticamente su participación en la producción mundial en los últimos años y dando margen de ventaja a Asia. Si algo le duele a Washington es ver afectado su bolsillo por la razón que sea, por lo que para disminuir su independencia de Asia, Estados Unidos llamó a sus vecinos y socios principales México y Canadá para convertir a Norteamérica en un nuevo polo de desarrollo de chips a nivel mundial. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, identificó los circuitos integrados como un bien crítico y en la más reciente reunión de los líderes del T-MEC, instó al mandatario mexicano Andrés Manuel a promulgar nuevas políticas para atraer empresas asiáticas de chips a Norteamérica e impulsar la producción local, lo que se combina con un acuerdo entre México y Canadá de inversión coordinada para la fabricación de chips en Norteamérica. La explotación de minerales críticos para la industria y el apoyo a la educación en el desarrollo de la tecnología necesaria. El objetivo es que México se convierta en un nuevo jugador de peso dentro del mercado de chips, un papel estratégico para que en el futuro no se interrumpan los procesos de producción de la región. Posiblemente se eligió nuestro país por estar cerca de las cadenas de suministro principales de Estados Unidos no tener una economía susceptible de bloqueos, los costos laborales, la abundancia de mano de obra calificada y el exceso de recursos naturales para la elaboración de los chips, principalmente en el estado de Sonora. Se pactó también que México, Estados Unidos y Canadá realizarían el primer foro trilateral de semiconductores, que pretende trazar la cartografía precisa de los recursos de minerales de Norteamérica, recopilando información de posibles reservas internacionales, adoptando políticas gubernamentales que ayuden a su fomento y desarrollo e identificando áreas de inversión, la generación de talento, la creación de empleo y la investigación. Por otro lado, los Estados Unidos también tienen otra estrategia, por si acaso. Se trata del plan Chips and Science Act, donde se estima un presupuesto de 52 mil millones de dólares en subsidios para la fabricación de circuitos integrados dentro de los Estados Unidos, en el que México está contemplado. La primera fase del proceso, la de la construcción del chip, se planea realizar en aquel país, mientras que en México se realizará la programación y distribución a todo el continente. Los circuitos integrados que vayan para América Latina se van a repartir desde aquí, mientras que los que van a Estados Unidos cruzarán de nuevo la frontera. Si México consigue ingresar en la cadena de fabricación de semiconductores, abrirán nuevas posibilidades para atraer inversión en el futuro cercano, incrementando la capacidad instalada de las fábricas actuales. Se estima que en todo el 2021, por culpa de la crisis de Chips, se dejaron de producir casi 10 millones de automóviles en todo el mundo, algo que no hubiera pasado de contar con otras fuentes de abastecimiento. El negocio de los microchips actualmente se encuentra dividido por el mundo. Mientras Estados Unidos lidera las actividades intensivas en investigación, desarrollo y diseño, Corea del Sur y Taiwán lideran la fabricación, mientras que China es el líder en ensamble, empaque y pruebas. Si el plan estadounidense sale bien, todo este proceso será realizado únicamente en Norteamérica. Se cree que, mientras la industria automotriz fue el principal motor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en este nuevo T-MEC su pilar fundamental serán los chips. El Departamento de Comercio de Estados Unidos está impulsando que México los fabrique en una oportunidad que puede resultar única y que seguramente sí vamos a tomar. Muchos indican, incluso, que con los nuevos términos del T-MEC que buscan elaborar todo directamente en Norteamérica, México está a puertas de convertirse en la nueva China. Y aunque eso puede ser una exageración, parece que económicamente vamos por el camino correcto. Por otro lado, cabe mencionar que el hecho de que los chips concentren su fabricación principalmente en Taiwán, es que se requieren niveles muy altos de tecnología e inversión para elaborarse. Por ejemplo, actualmente se trabaja en un microchip con unas dimensiones de apenas 2 nanómetros, o lo que es lo mismo, 0.0000002 milímetros, más delgado que una hebra de ADN, algo difícil de igualar en el corto plazo y para lo que se requieren máquinas extremadamente precisas que México no tiene por ahora. Esa es la explicación por la que, hasta el momento, no hay nadie que haya ocupado el lugar de Taiwán. A fin de cuentas, el petróleo de Venezuela se puede comprar en otro lado. El gas ruso puede sustituirse, pero los microchips de alta tecnología de Taiwán, no. No obstante, lo importante es empezar a trabajar para, algún día, igualar el nivel de Taiwán. Y quién sabe, quizá un día lo superemos y México se convierte en el epicentro de la cadena mundial de microchips, con todo el dinero que eso implica. Finalmente la última opinión la tienes tú, así que... ¿Qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snoot y Aaron, y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal. Así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas que te cuentes. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!